Hola, sean bienvenidos. La intolerancia al gluten es en términos más correctos, enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se caracteriza por ocasionar una intolerancia principalmente a nivel digestivo a una sustancia denominada gluten. El gluten se encuentra principalmente en el trigo, avena, cebada y centeno. Cuando se consumen productos que contengan gluten, se desencadena una respuesta autoinmune inflamatoria, que con el paso del tiempo ocasiona colitis, síndrome de mala absorción o síndrome de colon irritable, entre otros trastornos digestivos y también sistémicos. Esta enfermedad puede afectar a todo el cuerpo, causando alteraciones del sistema nervioso y ocasionando dolor de cabeza, ansiedad, depresión. Otros síntomas sistémicos son dermatitis herpetiforme, alteraciones neuroendocrinas, úlceras en mucosas, dolor de huesos, debilidad del esmalte dental, trastornos menstruales e infertilidad. Lux vomica, podopilum, causticum. Gracias por ver, nos vemos en una próxima ocasión.